Música Representante de los comedores populares reciben víveres por parte de la autoridad provincial Este para poder abastecer a este pueblo de acá de Sausal Tengo mi resolución para que, pues por el nombre del señor Y puse también el comedor que se llama este doctor Samuel Leiva Los vecinos que integran estos comedores saludan este acto de entrega Acá prácticamente fue como la antesala de lo que venía el niño costero Fue el primer centro en el cual vienen los uruguaycos Ellos tienen prácticamente algunos terrenitos acá en la explanada Este sector se llama La Loma Crescín, prácticamente ellos lo están habilitando Y precisamente acá ellos ya se han organizado Y han formado su comedor popular que se llama, tiene el nombre del alcalde Y hoy hemos cumplido con la remesa porque hemos hecho el trámite en tiempo récord Porque ellos lo necesitaban, como tú has visto la necesidad La casa precaria que tiene, pero lo importante es el espíritu de organización Y de que entregan la colaboración, verdad, para que reúnan todos los requisitos Y hoy día esa plaza está muy contenta Hay un compromiso que no deja de ser importante Que será la entrega de ollas y cocinas para que puedan renovar sus utensilios Más de un rato todavía la olla, las ollas con la cocina Más de un momento también lo vamos a traer Vamos a hacer la Quinta de la Gloria y también a Cartabio Sausal, Quinta de la Gloria, José Olaya y Leóncio Prado de Cartabio Se vieron beneficiados con este acto de entrega Claro, la verdadera felicidad es servir al prójimo Y como yo siempre digo, más feliz es aquel que hace el servicio que aquel que lo recibe Estamos acá en Cartabio, prácticamente en el sector Leóncio Prado Aperturando un combinador en personas que verdaderamente lo necesitan Tiene un premio de 50 usuarios En este momento la jefe del programa social está dando la normatividad En la cual cómo deben de ser estudiados estos productos e igualmente el registro La autoridad provincial sostiene que el compromiso es hasta fin de año Y como tú ves, hemos estado en la Quinta de la Gloria Ahí compartiendo también con el comor popular de esa localidad Y yo estoy muy contento con el producto También está en Sausal, en Magdalena y ahora estamos acá en Cartabio Está garantizado, todas las remesas se le están cumpliendo Y por eso que las madres están contentas Inclusive las madres están haciendo una propuesta para que nuestro alcalde, León Prácticamente siga contando con la participación del personal en programas sociales Música 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 Música